Bueno, estamos en el municipio de Jerez, pueblo mágico de Zacatecas, y aquí nos dicen que tienen mezcal malanoche. Mezcal malanoche, que hay joven y reposado. Así es, los dos contienen 40 grados de alcohol, y te voy a servir un reposadito para que lo pruebes. Se ve peligroso, 40 grados de alcohol. Y también hay dulces, porque no se les alcohol. Tiene un toque como, no sé, como que el reposado es como en barricas de algo o algo así. Sí, son en barricas francesas, sí, y están 18 meses reposados. Está muy rico, porque no te quema la garganta, está bastante bien. ¿Y los encuentran en qué parte de Zacatecas? En Zacatecas, en todas las dulcerías del centro, sería Ruiz, sí, en el Sol del Mezcal, también estamos ahí. Y también en Jerez, en todas las licorerías, también en Bodega Salameda, en La Bombilla, estamos en esas partes. ¿Y qué más pueden hacer las personas en Jerez, además de beber? Pues mira, pueden visitar el santuario, pueden ir al jardín a escuchar la tambora, pueden ir a visitar el Museo de López Velarde. Hay varias cosas que hacer en Jerez, también pueden ir a Los Cardos. Y me han dicho que las fiestas de Jerez son muy buenas. ¿Qué fechas son y por qué son tan buenas? El famosísimo Sábado de Gloria, que es en Semana Santa, ahí los esperamos, le dicen que es la cantina más grande del mundo, entonces ahí los esperamos, para que se tomen su mezcal más la noche, ¿sí? Claro que sí, nos haremos en Jerez, en Semana Santa, Sábado de Gloria.